Muy buenas a todos, vamos a conocer los puntos de esta gran final de Eurovisión 2022, a ver qué ocurre con Chanel y con España. Yo ya estoy aquí preparado con la bandera, por lo que pueda ocurrir. Vamos a ver esos puntos primeros del jurado, de cada uno de los países, de los 40 países participantes. A ver qué pasa, venga. Comenzamos con los Países Bajos. Vale, ya son 5 puntos para España, empezamos con 5 puntitos. Vamos a ver ahora San Marino, a ver cuánto nos cae. Uff, pues en este caso de momento no nos ha dado puntos San Marino. Vamos a ver. Pero vamos a ver ese 12 para quién va. ¡España! 12 puntos de San Marino para España. ¡Por fin! Hace un montón de años que España nos recibió un 12 del jurado. Uy, 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 que el segundo país ya nos dé un 12, esto pinta muy bien. Vamos ahora a Macedonia del Norte. Los 12 son para... ¡España! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vera tú! ¡Vera tú! ¡Vera tú! Estos puntos nos da... Todavía no nos ha dado puntos. Será el 12 también de Malta para España. Venga, vamos a ver esos 12 puntos. ¡Para España! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Que nos vienen. Estonia. A ver cuántos puntos. De momento no nos ha dado puntos Estonia. Suecia. Es lógico. Se pone en empate con España por arriba. Pero bueno, España se mantiene top 3. De momento quedan muchos países por votar y después el público. Ahí están. Otros 5 puntos de Azerbaiyán. Portugal, nuestros vecinos. Venga, por favor. España, olé y Portugal. Otros 12 puntos. Creo que solamente por la votación del jurado, tal como se está viendo, España va a batir su récord de los 125 puntos del año 73 con Mocedades. Con lo cual, bien. Siguiente país en dar su puntuación es Alemania. ¡Bien! 8 puntitos más de Alemania. Muy bien. Aunque tiene pinta que le va a dar a los 12 al Reino Unido. España mantiene la segunda posición momentánea en el jurado. Vamos a ver qué ocurre con el siguiente país, que es Bélgica. ¿Bélgica? ¡Bélgica nos va a dar 10 puntos! ¡Muy bien! Mira, ahora mismo España, con tan solo 11 países votantes, ya tiene los mismos puntos que tenía Bet Condim en el año 2003. Con lo cual, este año vamos a romper récord sí o sí. Vamos ahora a Noruega. Que yo creo que nos va a votar Noruega también, ¿no? Ahí está. 7 puntitos más. ¡Buenos son! Grecia los 12 puntos. Obvio porque la cantante es Noruega. Vamos ahora a Israel. Israel suele votar a España. ¡Uy! Tres puntitos. Bueno, buenos son. Pero normalmente, alguna vez que otra no suele votar más. Pero bueno. Vamos ahora a Polonia. Y nos da un puntito. Polonia desde lo del Junior. Polonia no nos quiere ni ver. Pero bueno. Un puntito por lo menos. Venga, vámonos ahora a Grecia. Grecia también de vez en cuando nos suele dar. Ahí está. 5 puntitos más. 97 puntos hemos tenido ahora mismo con esta suma de Grecia. Con lo cual ya igualamos la puntuación de 2012 de Pastora Soler. Y estamos a 3 puntos de superar la barrera de los 100. Ahora Moldavia. Venga, vamos a ver. Moldavia nos dan 3 puntitos más. Que ya sumamos 100 puntos. Por fin España una puntuación de 3 dígitos de momento. Bueno, 4 dígitos nos va a llegar. Pero por lo menos ya estamos los 3 dígitos. Vamos a ver con Serbia. A ver si nos dan puntos. Ahí está. 4 puntitos más para España. Si mantenemos la segunda o la tercera plaza. En el ranking del jurado. Cuidado. Porque habría que ver el público. Es decir, tendríamos opciones claras a ganar. Pero bueno. Vámonos ahora a Chipre. Que nos tiene que dar puntos también. Ahí están. Son 6 puntos más. Vamos a Suiza. Que suele votarnos bastante bien. Y ahí están. 8 puntitos más. 129 puntos. Ya tenemos la mejor puntuación de España. La historia de Eurovisión. Este año 2022. Chanel. El slow-mo. Ya está por encima de Mocedades. Con ese año 73. Vamos a ver ahora Dinamarca. A ver qué ocurre. Y le dan 4 puntos a España. Muy bien. Todo lo que sea sumar. Está muy bien. Prácticamente casi todos los países. La gran mayoría están votando a España. ¿Vale? Francia nos ha dado 5 puntos. Está bien. Y los 12 van para el Reino Unido. Todavía queda bastante países. Unos cuantos para votar. Vamos a ver. Que Ucrania esté en la cuarta posición del jurado. Es complicado. Porque el televoto lo va a votar bastante bien. Y eso ya ahí se complica la cosa. Pero bueno. España. 12 puntos de Armenia para España. 150 puntos. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es que ahora estoy pasando ahora mismo? Venga. Vamos a ver el siguiente país cuál es. Y a ver si nos da puntos. Montenegro. Montenegro nos tiene que dar puntos. Por favor. Ahí están. Mira. Ahí están. Son 8 puntos más de Montenegro. Bastante bien. Venga. Rumanía. Rumanía nos tiene que dar 12. Rumanía nos tiene que dar 12. ¿En serio? Nos ha dado un punto Rumanía. Bueno. Mejor es un punto que cero. Bueno. A ver si nos da el 12 Irlanda. España. Toma ya. Toma ya. Estamos a 20 puntos de Suecia. Para ocupar de nuevo la segunda plaza. Pero bueno. Una tercera plaza en el jurado está muy muy bien. Mira. Un puntito de Eslovenia. Bueno. Mejor sumar que no quedarnos con cero. Georgia. Venga. Mira. Georgia nos ha dado 5 puntitos más. Muy bien. Vamos ahora al Reino Unido. Que como no se pueden votar a ellos. 10 puntos a España. Yo creo que es prácticamente de las votaciones. La mejor votación del Reino Unido para España. 200 puntos. 200 puntos suma ya España. Suma Chanel. Porque recordemos que a Pastora Solería le dieron 8 puntos. A Ruth Lorenzo le dieron 5 puntos al Reino Unido. Y a Chanel le ha dado 10. Con lo cual muy muy bien. Ahora Suecia ha recibido los 12. Y ahora da los puntos Suecia. A ver si nos da los 12 Suecia. Mira. Ahí está Dottet dando los puntos. España nos da los 12 puntos. Señoras y señores. 212 puntos. Australia por ahora no nos ha dado. Aunque al Reino Unido tampoco. Con lo cual. Le va a dar los 12 puntos al Reino Unido. Y ya está. ¡Ah! España nos ha dado que al Reino Unido no. ¡Uy! Pues muy bien. 224 puntos. ¿Eh? Suma España. República Checa le ha dado a España 7 buenos puntos. En 231 sumamos. Tercera posición para España en el voto del jurado. Segunda posición Suecia. Primera posición momentánea. Reino Unido. Y ahora queda a conocer el voto del público que puede romper todo. 5 países. Entre ellos España. Vamos a ver ahora Portugal. A ver cuánto reciben nuestros vecinos. Venga. Bueno. Más de 200 puntos Portugal. Muy bien. Me alegro. Dentro del top 10. De hecho ha mejorado la posición del año pasado desde Black Mamba. Con lo cual bien. Vamos a ver Ucrania. El momentazo de la noche. A ver si son 300 o 400 puntos. O no son tantos. O ver lo que ocurre. Venga. Más de 300 puntos. Ya ha ganado. Ya ha ganado. Tiene 631 puntos. Ya ha ganado Eurovisión Ucrania. Ya ha ganado. Ya es que por mucho que nadie va a tener tantísimos puntos. Ya ha ganado. A mí sinceramente no me convence. A mí sinceramente no me convence. Es decir. Me parece muy bien. Pueden participar. Es una buena propuesta. Pero creo que había mejores opciones. Tanto a nivel visual. A nivel de realización. A nivel de canción. A nivel de todo. Para poder haber ganado. Pero bueno. Y ha jugado mucho la situación social. Eurovisión también vive de eso. Pero bueno. Es una pena. Vamos a desvelar los siguientes puntos. Vale. Creo que ha ocurrido. Y se está viendo en la Green Room. Que al tener tantísima puntuación. Ucrania. Están todos como que. Como que le han dado un bajón. Hasta como diciendo. Bueno. Pues ya está. Ya estamos relajados. Porque ya está el pescado vendido. Creo. Pero bueno. Yo me voy a poner como siempre. La esto de monja española. Para recibir los puntos. Mira ahí está España. En ese top 4. Dios. 228. Se le pone con 459 puntos. Muy bien. No gana. Porque no gana. Porque cuando hemos visto esa puntuación de Ucrania. Pero es una bestialidad. Es una bestialidad completa. La puntuación de España. Segunda posición. Pues mira. Dijeron que si ganaba Ucrania. Y no se podía hacer. Por su situación. España ya dijo. Que podía albergar a Eurovisión el año que viene. Vamos a ver ahora Suecia. A ver qué ocurre con Jacobs. Con Cornelia. A ver. Todavía pueden quedar muchos puntos. Pero me refiero que. Los puntos que hay son los que hay para repartir. Venga. ¿Se pondrá por encima de España o no? Vamos a ver. Uh. Pues no. No ha tenido tal. No está por encima de España. Muy bien. Muy bien. Me encanta Cornelia. Pero España tenía que estar por encima. Lo siento. Así que Suecia queda en cuarta posición. Mínimo. Vamos. Como máximo que diga. No. Mínimo. Porque Reino Unido va a estar por encima. Entonces. Suecia cuarta. España va a quedar tercera. Si no supera el Reino Unido. Porque no sabemos qué ha pasado con el Reino Unido. Que lo mismo la votación del público no ha tenido tanto como se espera. Pero vamos. Ucrania ha ganado. Yo creo que Ucrania ha ganado. Vamos a ver Sam Raider. Que ha cantado muy bien. Que me parece un temazo. Y es una de mis canciones favoritas. Y no me importaría que ganara. Pero necesitaría. Pues 300 y pico puntos. En muchos puntos. Estarán cosas complicadas. No imposibles. Ucrania. Menos que España. Menos que España. 180 y pico. ¿No? Pero ponme los puntos. Siempre pasa igual en Eurovisión. Ponme los puntos. Que quiero ver la tabla. A ver cómo ha quedado. Que me da igual las reacciones. Ah. Tercera posición para España. Bueno. Está muy bien. Creo que he ganado la porra que hemos hecho en Eurovisión Planes. Porque yo dije tercera posición. Tercera. Perdón. Aquí. Y me estoy quedando sin batería en la cámara. Así que nada. Me despido en este vídeo. Me podéis comentar vuestras sensaciones. Qué contentos estáis con España. Tercera posición. Una gran votación del público y del jurado. Estamos viviendo una ilusión. Estamos muy cerca de haber ganado. A ver el año que viene. ¿Qué pasa? Lo que queráis. Lo podéis comentar. Mira. Muy poca diferencia. Solo 7 puntos de diferencia. Podríamos estar en segunda posición. Qué miedo. Bueno. Que se me acaba la batería. Muchas gracias a todos. Podéis comentarme lo que queráis. Si os gustó el vídeo. Y dadle a like. Y suscribiros al canal. Nos seguimos viendo como siempre. Un gran año para España. Y un gran año para Random Spain Blog. ¡Ole tú! ¡Venga! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja!